Coyote del siglo Si Chucho y el Indio son socios de business, ese no es mi asunto. Yo no me quiero meter en sus broncas. Ey, ey, ey. Espérate un momentico, mija. Puede que para vos no signifique nada la relación entre el Indio y Chucho, pero para mí sí. Ni Salvador ni yo vamos a tener negocios con un aliado del Indio Amaro, menos del cártel de Tijuana. Si comprobamos que esos dos son ramas del mismo árbol, yo me abro como el paraguas, ¿me entiendes? Escúchame, yo hice una conversación telefónica de esos guabalosos y desde ese día los estoy cazando, pero no he podido probar nada. Ayúdame. Ayúdame a descubrir la verdad por el bien de todos.